Bueno, por ahí veo corazoncitos. Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas a nuestro directo diario. Como ya sabéis, hacemos dos directos diarios cada día. El primero es de tallas pequeñas, de la talla 34 hasta la talla 48-50, que es este. Como siempre decimos al principio del directo de las tallas que os estamos hablando. Y en el directo de hoy os vamos a hablar de ropita vaquera. Vamos a hablar de tres vaqueros en un mismo tono, ¿vale? Y diferentes estilos, ¿vale? Y a la misma vez lo vamos a combinar, por ejemplo, con este vestido que es una chaqueta. Chaqueta vestido espectacular, como veis, una auténtica pasada. Que queda genial, pero genial, como chaquetita suelta así con bolsillitos para llevarla encima de los vaqueros. Y que luego vais a ver también que queda muy chula si le ponemos el cinturón que lleva. Que para eso lleva sus trepillitas en la parte de aquí. Bueno, para las que no nos conocéis, yo soy Erika. Nuestra tienda física se encuentra en Baza y está ahí en el directo diario de las 4 y cuarto. Ya sabéis, a la y media empezamos el de las tallas grandes. Que se habla de ropita desde la talla 40 hasta la talla 68. Primera oficina, este pantalón maravilloso, ¿vale? Os lo enseño. Estaríamos hablando de nuestro pantalón de doble pulsar. Que es una pasada. Que queda genial, ¿vale? Mirad qué bonito queda. Ya todas lo conocéis. Es pitillo completamente. Es una auténtica maravilla. Y en este caso lo he combinado con estas chaquetitas así. Que queda maravillosamente fabulosa. Creo que le da un toque súper, súper chulo. Y la voy a combinar de varias maneras para que veáis el resultado que se le puede dar tan bonito a esta camiseta. Y vestido. Para que veáis cómo queda. Lo bien que sienta. Uy. Y... Estamos nosotras muy frescas, ¿no? Bueno, frescas. He enchufado yo allí también. Que digo, Dios, que se escuche. Y es verdad que muchas luego ponéis que se escuche. Y es que ponemos un ventilador. Porque claro, todavía hace calor. Y a veces nos ponemos chaquetones y todo eso. Y hace bastante calor. Entonces solemos poner un ventilador enchufado a nosotras. Bueno, chicas. Pues lo dicho. Primera UFI. Nuestro vaquero doble pusea. Y este vestido chaqueta que es una pasada. Y lo vais a ver combinado con pantalones. Y también lo vais a ver combinado como vestidito que es su origen primario. Bueno, pues nada. Os dejo con Noe que os va a medir la prenda. Os dirá precio. Os enseñará el modelito. Y mientras yo voy a cambiarme. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primera prenda del directo. Bueno, una de ellas, en verdad. Este vestido que también sirve de chaqueta. Lleva bolsillo. Ha botonado completamente. Precio. Manga. Tres cuartos. Precio se le ha caído. Muy bien. ¿El qué? ¿Cuánto? 79,99. Chicas, el precio del vestido. Desde la talla XS, que sería una 34. Hasta esta, que sería la 4XL, que sería una 48. Pero chicas, este vestido da como una 50-52, porque la casa talla amplio. ¿Vale? De todas maneras, como ya sabéis, en todos los directos la estamos midiendo y os lo voy a medir. Tenemos. Voy a echar un pelín para atrás. Ahí, que vaya a ver mejor. Tenemos. De pecho. Esta sería la talla. 48. Le hago atonada. Algunos botoncillos para medirlo. No es, di lo de que cada... Que aunque sea el mismo pantalón, necesitamos medir cada talla, que aunque pidamos las medidas. Porque es que cada color a veces da una talla diferente. Con la tintada. Sí, sí. Chicas, 67 tiene de contorno de pecho. De la cintura tenemos 66. Y de la cadera tenemos 67. ¿Vale? Tiene un tejido como aterciopelado, muy gustoso y muy blandito. Precio era 79, ¿verdad? 79,99 desde la 34 hasta la 48. Vale, y vamos con los pantalones. Estos serían los pantalones de doble pulsar. Precio 29,99 desde la 36 hasta la 48. Lo que ha dicho antes Erika... No sé si la habéis escuchado. Es que dependiendo de la tinta del pantalón, que sea la misma casa y la misma talla, puede variar unos centímetros. Así, aunque chicas, ya sabéis, no dejes de vuestras medidas de cintura y cadera y os lo medimos todo. Este será en la talla 46, ¿vale? Tenemos hasta la 48. Precio, repito, 29,99. Y tenemos de medida 44 tal cual. Y ya está 55. Y de cadera tenemos 55 y llega hasta 70,71. Precio, repito, 29,99. Y aquí está Erika. Bueno, chicas, por segundo outfit, en este caso hemos combinado los pantalones piratas, ¿vale? Por así decirlo, anchos, súper chulos, talles súper altos, ¿vale? En este caso lo he combinado con el vestidito abierto y una camisa debajo en color rojo. Y he puesto lo que es el cinturón del vestido como cinturón del pantalón, que queda súper, súper chulo. Queda una ofigenia, como veis queda una combinación súper preciosa. Y es la segunda manera, la segunda utilidad que yo propongo para este vestido chaqueta, que es una auténtica maravilla. Bueno, os enseño lo que llevo debajo para que lo veáis, que sería esta camisa roja que queda genial. Llevaría mangas con goma, que es una auténtica pasada, queda súper, súper bien. Y el pantalón, como veis, en talle alto, súper talle alto, anchito en la parte de abajo, que queda increíblemente genial. Y queda un conjunto súper, súper, súper chulo. Bueno, pues segunda combinación, ahora Noé os lo va a enseñar. Vais a ver cómo queda... ¿Qué es que no trae? Sí, estaba ahí, ¿no? ¿Qué te he traído? Yo tenía 38. Ah, qué bien. Pues nada, ahora Noé os va a decir precio, os va a medir la prenda, que ahora que veáis la talla más pequeña. Y yo llevaría puesta ahora mismo la talla 36, tanto de la camisa de la que es el vestido y del pantalón. Chicas, vamos por lo siguiente. Pues este sería el pantalón de talle alto, ¿vale? Queda pesquero y va recto. Vamos, pantalón ancho. Precio 29,99. Esta sería la talla 44. Este también, este vaquero también lo tenemos disponible en un tono más claro de vaquero, en beige, en burdeo y en gris y en negro. Precio, repito, 29,99. Esta sería la talla 44. Tenemos hasta la 46 de este, de este vestido iba a decir, de este pantalón. 43 tal cual, ¿vale? Y tiene su elastón que nos llega hasta 56. De cadera. Tenemos. 57. Y nos puede llegar hasta 76. Y la blusita sería esta. Es una blusa que tiene muchísima caída. Es parecida a la que llevo yo, pero esta lleva el escote más de pico y en vez de llevar un volante como la mía, lleva una goma en la parte de la manga. Precio de la blusa, 29,99, desde una 36 hasta una 50 o 52 puede dar, ¿no, Ari? ¿El pantalón? ¿La blusa? Sí, que se va a gastar. Pero de todas maneras ya sabéis que nos dejéis vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera y os medimos la prenda. Porque, chicas, cada talla, cada marca talla de una manera. Vamos con el pecho. Esta sería la doy quién. 65 tiene de pecho y de cintura. 68. Esta medida se multiplican por dos y sería vuestro contorno de cuerpo. 72 de cadera. ¿Estás, Ari? Sí. Casi. Chicas, ¿y el vestido? Desde la 34 hasta la... Vestido barra chaqueta. Desde la 34 hasta la 48. Pero ya lo he medido antes que puede llegar hasta una 50, 52. Por la parte de atrás. Mirad qué tejido. Es elástico. Y manguita 3 cuartos. Precio 79,99. Ya si, Ari, ¿no? Ya si estoy, no. Bueno, vamos con otra combinación. Y en este caso he combinado, pues, eh... Nuestra chaquetita vaquera. Compañera a los pantalones. Que queda genial. Con el vestido camisa de barro. Ahora se lleva muchísimo combinar. Esto que estáis viendo aquí, un bulto. Es que tengo ahí tres etiquetas juntas. Encima se han metido por el bolsillo. A ver, un segundillo. Ahí. Vale. Genial. Es que se veía, había ahí en pantalla un bulto muy raro. Bueno, pues, en este caso estaría enseñando, chicas, lo que es el pantalón de campana. Que, como veis, el talle es dos deditos más abajo que los otros. ¿Vale? Queda genial de lo que es la parte del culete. Queda muy chulo. Porque ya sabéis que este tipo de pantalón hace el culo muy bonito. Y además la campana es maravillosa. Yo tengo el talle bastante alto. ¿Vale? Por lo cual a mí se me ve de todas formas. Podemos medir en cualquier momento hasta donde llegaría el pantalón. Llegaría más o menos a la parte del ombligo. ¿Vale? Para que veáis cómo queda. El culete queda súper, súper bonito. Y luego la parte de la campana queda genial. En este caso, pues, lo he combinado con la chaqueta vaquera. Una manguita remangada y otra normal para que veáis cómo queda. Y lo que he hecho con el vestido es crear un efecto enganchado detrás como si fuese una camiseta, ¿vale? Para crear el efecto de la cintura y así generar lo que es la forma de ocho. Perfecta, como dicen. Lo que es más pequeñita la cintura, marcando la parte de atrás y tirando de la parte trasera del vestido. Una combinación súper chula. Y ahora nada, chicas, vamos a por la siguiente combinación. Chicas, una prenda que no puede faltar en nuestro armario. Es una chaqueta vaquera. Es elástica. Precio. Creo que es 29, ¿verdad? Sí. 29,99. Una chaqueta corta. También la tenemos disponible. En verde. ¿Verdad que nos quedaba alguna? En verde y en beige. Verde beige y vaquera. Esta sería la talla 46 y os la voy a añadir. ¿Qué tenemos? De pecho, la mido cerrada. ¿Vale, chicas? De pecho tenemos 53, 54. Y de la parte de la cintura, esto no bajaría la cadera, tenemos 52. ¿Vale? Y ahora, cambiamos de un pantalón recto a uno de campana. ¿Sabéis qué es tendencia total? Lo tenemos disponible en este tono. Bolsillo en la parte de adelante llevaría atrás. Y en la parte de atrás llevaría dos. Efecto de pulsar. Y os voy a medir la talla. A ver qué talla tengo aquí. Esta es la 44. No queda más, ¿no? ¿De qué no es? Del pantalón de campana. La... Sí, la 46 sale de ella. Vale. Talla 44. Es la más grande que nos queda, chicas. Y tenemos de cintura. He dicho precio. 39,99. De cintura tenemos 42. Y llega hasta 52. Y la parte de la cadera. Tenemos 53 y tiene mucho lastón. Puede llegar hasta 67. Os mido el tiro, pero ya sabéis que... Desde la costura hasta la parte delantera. A ver. Tenemos 25. ¿Vale? 25. Si lo mido desde la parte de atrás, 26. Super elástico. Precio 39,99. Y efecto campana. Me echo para atrás para que veáis. Yo también llevaría esos pantalones. Lo que es que a mí me quedan un poquito más largos. Fenomenal, ¿eh? Y a mí con el cartón. Un pelín bastante. Pero te hacen un culo maravilloso. Bueno, chicas. Y ya por último el vestido. Que teníais que verlo como vestido. Que es su origen. Es fabuloso. Es muy cómodo. Muy, muy cómodo. Tiene un tejido gustosísimo. Va botonado entero. Que esa es la opción que nos deja utilizarlo como chaquetita. Que queda fabulosa como chaquetita larga. Nos vamos a recibir también camisetas en rojo y en azul marino para meterla debajo. Lo que pasa es que aún no nos han llegado. Pero como veis, súper bonito. Súper cómodo. Los bolsillos le dan un toque súper chulo. Y el tema del corte que tiene. Que hace que visualmente quede genial. Pues tanto si lo dejas así cerrado como vestido. Que es su origen. A ponerlo como una chaquetita. Bueno, mi niña. Pues hasta aquí el directo de hoy. Hemos terminado. Nos vamos al directo de las tallas grandes. Justo a la y media. Y poquito más que deciros. Que no faltéis. Este ya también lo habéis enseñado tú como vestido, ¿no? Pues nada, chicas. Un besito. Y nos vemos en el directo de las tallas grandes. Nica talla grande. Hasta mañana.